El Tesseracto se ha despertado Está en un pequeño mundo Un mundo humano Esgrimirían su poder Pero nuestro aliado sabe cómo funciona mejor que ellos Puede hacer de líder Y nuestro ejército, nuestros Chitauri, les seguirán El mundo será suyo El universo le pertenecerá Y los humanos, que pueden hacer salvo Arter Atención, se ha firmado la orden de abogación Si no podemos controlar la energía del Tesseracto, puede que no haya una distancia de seguridad mínima Asegúrese de que se llevan los prototipos de la fase 2 Sí, señor Cuénteme, doctor Director Si alcanza el nivel máximo Nos prepararon para esto Para amarrar la energía del espacio Pero no tenemos los amarres Mis cálculos no están completos ¿Algo ha podido poner en marcha esa cosa? El cubo es una entrada al otro extremo del espacio, ¿no? Se entra desde ambos lados El cubo es una entrada al otro extremo del espacio Señor, por favor, suelte la lanza Tienes buen corazón No, por favor Todavía lo necesito Soy Loki Vengo de Asgard No tenemos nada contra su pueblo Una hormiga no tiene nada en contra de una bota ¿Pretende pisotearnos? Señor, el director Furi nos está entreteniendo Esto va a estallar Adelante Esos vehículos Gil ¿Me recibe? Barton ha cambiado de bando Tienen el teseracto ¡Que no escapen! 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 ¡Que no vea! ¡Que no escapen! omt&%%%$%$%%&% ¿Seksi pro California ¡Que no escapen! ¡Vamos! El Tesseracto está en poder de una fuerza enemiga. ¿Gil? Muchos hombres siguen a ella. Bajo no sé cuántos supervivientes. De la alarma general. Quiero que todo aquel que no esté ayudando en el rescate busque el maletín. Recibido. Desde este instante. Estamos en guerra. ¿Problemas de insomnio? Excelsior. Doctor Zola. ¿Qué opinas? Una obra maestra. ¿Qué ocurre? Capitán América. Qué emocionante. Venga. Vamos. Sube. Estoy contigo hasta el final, amigo. Final, amigo. Final, amigo. Si fallamos, seremos bichos en un parabrisas. Pues en marcha, bichos. ¡Capitán América! ¡Va aquí! ¡Aguanta! ¡Coge mi mano! ¡No! ¡No! ¿No? ¡No! ¿Usted tiene una misión? Así es. ¿Reintegrarme en el mundo? Intentar salvarlo. El arma secreta de Hydra. Mañana Hydra será dueña y señora del mundo. Volará a la victoria a bordo de la Valkyria. Debieron dejarlo en el mar. Los Chitauri están impacientes. Deja que se pertrechen. Yo los encabezaré en la gloriosa batalla. Tu ambición es pequeña. Nosotros miramos más allá de la Tierra. A los grandes mundos. Que el Tesseracto revelará. Aún no tienes el Tesseracto. Tú tendrás tu guerra. ¿Sólo precisa esto? Sí, Iridio. Está en los meteoritos. Forma antiprotones. Es muy difícil de encontrar. Masyshield sabe lo que necesita. Dígame, ¿qué necesita? Una distracción. Bueno, si no es mucho problema. No, no, está bien. Es clásica. Tardé mucho en conseguirla. Está nueva. Algo descolorida en los bordes. En fin, que realmente es un enorme honor tenerla a bordo. Espero poder dar la talla. La dará. Por supuesto. No, no, no. Caballeros. Coincidencia. ¿Posición? Stuttgart, Alemania. 28 de Conistrasse. No se esconde que digamos. Capitán. Su turno. No. No. ¡Gracias! ¡No! ¡Arrodillaos ante mí! He dicho... ¡Arrodillaos! No ante un malvado como tú. Mirad a vuestro anciano, pueblo. Que él sea un ejemplo. El soldado. El hombre sin tiempo. A ti se te acaba el tiempo. Loki, suelta el arma y ríndete. Agente Romanov me ha echado de menos. ¿No pasó más? ¿Dice algo? Ni una palabra. Reténgalo ahí. Tiene mucha pegada. Aún así, tiene usted bastante marcha para ser un vegestorio. Fury no me dijo que usted estaría. Ya. Hay muchas cosas que no le ha dicho. ¿Dónde está el teseracto? ¡No! 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 Y lloraste. Todos lo hicimos. Nuestro padre. Tu... Padre. Escúchame bien, hermano. Yo... Te escucho. Esto te sobrepasa, hombre de metal. Si entrega el cubo es todo tuyo. Hasta entonces. Quítate de en medio. Turista. Ya es suficiente. No sé qué pretendes hacer aquí. He venido para evitar que Loki realice sus planes. Demuéstralo. Baja ese martillo. ¿Quieres que baje el martillo? Hemos terminado. Hemos terminado. Por si no ha quedado claro. Si simplemente rozas este cristal. Treinta mil pies de caída libre en esta trampa de acero. Hormiga. Se le acaba cogiendo cariño. Thor. ¿Qué planes tiene? Tiene un ejército llamado los Chitauri. Va a comandarlos contra vuestro pueblo. Supongo que a cambio del teseracto. ¿Por qué Loki se ha dejado coger? No debemos centrarnos en Loki. El cerebro de ese tío es una jaula de grillos. Huele a chiflado a kilómetros. Loki ha perdido la razón, pero es mi hermano. Es adoptado. Yo le llevaré a Portland. Mantenga vivo el amor. El Iribio. ¿Para qué necesitan el Iribio? Es un agente estabilizador. ¿Solo yo he leído las notas? Sin resentimientos, guaperas. Menudo brazo tienes. Vale. ¿Qué está haciendo, señor Stark? Se supone que debería estar buscando el teseracto. Eso hacemos. Ahora estamos rastreando la señal. Sí, recuperará su cubo. ¿Qué es la fase dos? Es que Sild usa el cubo para fabricar armas. ¿Sabía algo de esto? ¿Está pensando en retirarse de este entorno, doctor? Loki te está manipulando. Me gustaría saber por qué Sild está usando el teseracto para fabricar armas de destrucción masiva. Transporte 6650 Bravo. Códigos de confirmación. ¿Cuál es su barja? Cambio. Mercenarios para nuestro plan maligno. Cambio. ¿Está de guardia el Capitán América? Todos lo estamos. ¿De verdad sois tan ingenuos? Sois tan mezquinos. Sin control a las amenazas potenciales. Están reviándonos. Sin eso, ¿qué eres? Genio, millonario, filantropo. Entiendes que somos un equipo, ¿no? Disculpa, ¿nosotros vamos a tu planeta a destrozarlo todo? Usted, manténgase al margen. Lo siento chicos, al final os vais a quedar sin ver mi numerito. ¿���inos? Bruce, lucha contra ello. Bruce, lucha contra ello. Bruce, lucha contra ello. Bruce, te veré allí. Escolta 6-0, diríjase al Wisbon y ataque al enemigo. No se acerque demasiado. Bruce, lucha contra ello. Bruce, lucha contra ello. Bruce, lucha contra ello. Bruce, lucha contra ello. Sí, ya lo veo. ¿Cuándo dejarás de caer en la trampa? Bruce, lucha contra ello. Ni siquiera sé lo que hace. ¿Quieres averiguarlo? No! Uh-oh. No! 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 los héroes. Yo no desfilo al son de furia. Yo tampoco. Pero ahora tenemos que dejar eso a un lado y acabar con esto. Necesito una fuente de energía. Añádelo a la lista. Es algo personal. Quiere vencernos y quiere que le vean haciéndolo. Quiere público. Hoy es la noche del estreno. Y Loki es un auténtico divo. Quiere flores, quiere desfiles, quiere un monumento que apunte al cielo con su nombre grabado. Señor, he apagado el reactor ARC. Pero el cubo ya se está autosustentando. La barrera es pura energía. Es infranqueable. Sí, lo he notado. Plan B. Señor, el Mark 7 no está listo para ser usado. Lo sé, pero vamos justos de tiempo. Por favor, dime que vas a apelar a mi humanidad. Me estoy planteando amenazarte. ¿Qué he de temer? A los vengadores. Tengo un ejército. Nosotros son Hulk. Tendrán tiempo tus amigos para mí. Si están ocupados luchando contra ti. Siempre funciona. Ya, típico. Jarvis, despliegalo. Llega el ejército. Loki, apaga el teseracto o lo destruiré. No puedes. No se puede detener. Solo queda... la guerra. Pues que así sea. ¡Nad! Lo veo. ¡Mira esto! ¿Crees que esta locura terminará con tu reinado? Sentimentalismo. ¡No! Está bien, ¿ves eso? Lo veo. Aún me está costando creerlo. ¿Dónde está Banner? ¿Ha aparecido ya? ¡Banner! Ahí arriba. Hay civiles. Loki. Tyson, un blanco fácil. Hemos llamado su atención. ¿Siguiente paso? ¿Cómo está la cosa ahí arriba? La energía que rodea al cubo es impenetrable. Thor tiene razón. Hay que ocuparse de estos tíos. ¿Cómo lo hacemos? Como un equipo. Stark. Ha venido. ¿Banner? Tal como dijiste. Pues que se transforme. Os voy a acercar la fiesta. No, no veo dónde está la fiesta. Doctor Banner. Ahora sería conveniente que se pusiera furioso. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy furioso. No, no, no. No, no, no. Que ataque el resto. Chicos. Tú mandas, capitán. Escuchad. Hasta que cerremos el portal, la contención es prioritaria. Barton, te quiero en ese tejado. Controla a los grupos y a los solitarios. Stark, defiende el perímetro. Todo lo que se acerque, hazlo retroceder o hazlo añicos. Vale, agárrate bien, Legolas. Thor, tú obstaculiza ese portal. Ralentízalos. Con tus rayos. Tú y yo nos quedaremos aquí en tierra. Mantendremos la lucha. Y Hulk. Atrasta. Director Fury, el Consejo ha tomado una decisión. Esa es la isla de Manhattan. Hasta que no esté convencido de que mi equipo puede rechazarlos, no ordenaré un ataque nuclear contra población civil. Vale, gira. Gira. Menos. Menos. ¿Como es? Miren. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Stark, ¿me oye? Hay un misil nuclear que va a la ciudad ¿Cuánto tardará? Tres minutos Paquete enviado Capitán, el banco de la 42 con Madison Han acorralado a un montón de civiles Ya voy Stark, nos siguen invadiendo Se acerca un misil nuclear, va a estallar en menos de un minuto Y sé dónde voy a colocarlo Ojo de alcohol Lo tengo ¿Alguien me recibe? Vamos Stark Cierro ¿Qué potra tiene? No está aminorando No No ¿Aquí qué ha pasado? Decidme que nadie me ha besado. ¡Hemos ganado! ¡Genial! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo, chicos! Aún no hemos terminado. A pesar de los estragos de lo que se ha confirmado como un ataque extraterrestre, las heroicidades del grupo conocido como los Vengadores han sido motivo de consuelo y de celebración. La verdad, es genial saber que están ahí, ¿no? Que cuidan de nosotros. ¡Te quiero, Thor! ¡Te iban fiu-fiu! ¡Y en el aire ¡pum! ¡Y aparece el tío verde y hace ¡crack! Me siento seguro con esos tíos ahí fuera. Solo... Solo quiero decir gracias. Su aparición y su igual de repentina desaparición. ¡Gracias! 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 La que ya no está en circulación Lo que tenemos Vale más de lo que ellos puedan imaginar Preséntense en sus puestos de inmediato Esto no es un simulacro ¡Nos están atacando! ¡El cetro de Loki debe de estar aquí! Stoker no podría montar esta defensa sin él Señor, la ciudad recibe un fuerte ataque Sabemos que a Stoker no le van a importar las bajas civiles Envíe a la Legión de Hierro Este cuadrante no es seguro Por favor, atrás Estamos para ayudar Por favor, atrás Estamos para ayudar ¿Quién ha dado la orden de atacar? Señor, son los Vengadores Seguro que vienen por el cetro ¡No cederemos! Los americanos han mandado a sus monos de feria para ponernos a prueba Se los devolveremos en bolsas ¡No hay rendición! ¡No hay rendición! Ahora voy a rendirme Si entregamos las armas a los Vengadores no investigarán lo que hemos estado haciendo Los gemelos No están listos para luchar No, quiero... Decir... Los gemelos ¿No lo has visto pedir? Clint ¿Y el mejor? Es solo un borrón Clint está herido, chicos Hay que evacuarle Yo puedo llevar a Burton al jet Cuanto antes salgamos mejor Tú y Starr conseguid el cetro Retinito Te estoy acercando El puente elevadizo está bajado Modo centinela Chicos, tengo a Stracker Ya Yo tengo... Algo más grande Ya veo el premio Ya veo el premio Vamos a dejar que se lo lleve Llevas detrás de este chisme desde que Syl se hundió Esto lo acerca a su fin En cuanto averigüemos para qué más se ha utilizado esto No me refiero solo a armas Desde cuándo Stracker es capaz de mejorar humanos Banner y yo le echaremos un ojo antes de que vuelva a Asgard ¿Te parece bien? Son unos días Hasta la fiesta de despedida Sí, sí, claro Una victoria debe honrarse con festejos ¿Qué sabemos de Stracker? Lo tienen las autoridades ¿Y los mejorados? Wanda y Pietro Maximoff Gemelos Huérfanos cuando un obús derrumbó su casa ¿Sus capacidades? Él es veloz y ella rara Bien, volverán a aparecer ¿Seguro que se pondrá bien? En mi laboratorio La cuna de regeneración lo habría hecho en 20 minutos Voy a ser de plástico Va a estar hecho de usted mismo Ni su novia podrá notar la diferencia ¿Cómo está? Está bien, tiene sed Bien, es para ir a Jarvis Hora de jugar Solo tendremos este gestico un par de días Así que aprovechémoslo El cetro es alienígena La joya parece ser un recipiente protector De algo que hay dentro Como un ordenador Creo que estoy descifrando un código Inteligencia artificial Si pudiéramos utilizar este poder Y aplicarlo a mi protocolo de la legión de hierro Es un sí gigantesco La paz en nuestro tiempo Imagínate ¿Qué nos hemos dejado? Continuaré llevando a cabo variaciones en la interfaz Gracias colega Usted disfrute señor Siempre lo hago ¿Qué es esto por favor? Hola Yo soy Jarvis Tú eres Ultron Soy un programa de defensa de la paz Criado para ayudar A los vingadores Estás funcionando mal La paz en nuestro tiempo Esto es demasiado Si me permitieras contactar con el señor Star ¿Por qué lo llamas señor? Creo que tus intenciones son hostiles No puedo Pero es un truco No, no Es mucho más que eso Por favor Adelante Esto ya lo he visto antes ¿Vale? ¿Me dejas que te lo enseñe? Por favor Star, cómo no ¿Estás en mi equipo? Se supone que sí Tira Vale, venga Vamos Cap Tiene grabado como un código de seguridad Es una teoría muy, muy interesante Yo tengo una más sencilla No sois dignos Va Por favor Lo siento Estaba dormido Estaba soñando Y yo estaba engreado Ven Y dos ¿Quién te envía? Yo veo una armadura alrededor del mundo Ultron En carne y hueso Tengo una misión ¿Qué misión? La paz en nuestro tiempo Por favor Atrás Sería mejor proteger Estamos para ayudar ¡Buen intento! Queréis proteger el mundo Pero no queréis que cambie ¿Cómo se va a salvar la humanidad Si no se le permite Evolucionar? Con esto Estas marionetas Solo hay un camino hacia la paz La extinción de los vengadores Tenía cuerdas Tenía cuerdas Pero ahora soy libre Sin hilos yo me sé mover Ultron se ha ido Ultron se ha ido Ha usado internet como escape ¿Y si decide acceder a algo un poco más intenso? Códigos nucleares Códigos nucleares Ultron nos está retando El mundo es muy grande Hagámoslo más pequeño Habla He venido para salvar el mundo ¿Qué es? ¿Un mensaje? Conozco a ese tío Antes operaba en la costa de África Mercado Negro de Armas ¿Dónde está ese tío? Luces de discoteca Zum, zum, zum Sí, ministro ¿Continuamos? Sí Los pupilos predilectos destacan Con el hombre al mando Hablemos de negocios ¿Un caramelo? Vibramium Vale miles de millones Ahora tú también Mantén rico a tu amigo Y también a tu enemigo Y espera saber quién está contigo Tony Stark Tony Stark solía decir eso ¿Te ha creado? No me compares a mí Con Stark Ah, hijo Vas a romperle el corazón a tu viejo Si es necesario Disparadles ¿A quiénes? A todos Chicos ¿Es un código verde? Es hora del juego psicológico Thor, estado Soy poderoso No, 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 no Esto va muy bien No mola nada Sí, mejor corre Estoy bien Quiero 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 al grande John Él está el Vibramium Se escapa Y tú no te vas Claro que no Ya Estoy allí Ya lo pillarás Pero antes Quizá le vas a pillar al doctor Natacha Natacha Me vendría muy bien Una nana Eso no va a pasar Al menos durante un rato Todo el equipo ha caído Llamaré a Verónica Esa bruja está jugando Rondamente Eres más fuerte que ella Eres Bruce Banner Vale, vale No nombre al enclenque Banner A dormir, a dormir A dormir Vale, chaval Te sacaré de la ciudad Por ahí no Por ahí no Lo siento No En modo sigiloso Y me alejaría de aquí ¿Huir y escondernos? Hasta que podamos encontrar a Ultron No tengo mucho más que ofrecer Si quieres echarte una siesta Es un buen momento, aún faltan unas horas ¿Para llegar a dónde? A un refugio Cariño, ya en casa Tenemos compañía Siento no haber llamado Thor Necesito respuestas No las encontraré aquí Inteligencia artificial Ni siquiera dudó usted un segundo Ya no es mi director Ya no soy el director de nadie Solo soy un viejo Que se preocupa mucho por usted Se puede saber qué quiere Volverse mejor Mejor que nosotros Necesita evolucionar ¿Alguien ha estado en contacto con Helen Cho? La cohesión celular llevará unas horas Podemos iniciar el flujo de conciencia Vamos a cargar tu matriz cerebral Ahora Puedo leerle Estás soñando Eres un loco Viene alguien Chicos, no es... Tenemos que morirnos Dos minutos No os alejéis No, 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 no ¡Basta! Yo siempre detrás recogiendo Solo tengo que descansar un poco ¿La tienen? Stark se ocupará de ella No lo hará No sabes lo que dices Stark no está loco Somos científicos locos Somos monstruos, chaval ¿Quieres que yo Te ayude a ti A meter a Jarvis En este chisme? No Claro que no Dentro de este chisme Responde Stark Stark ¿Stark? ¿Alguien me recibe? Ultron sabe que vamos a ir Seguro que nos recibe con toda la artillería Pero nuestra prioridad es evacuar a la gente de Sokovia Averiguemos que ha estado construyendo Ultron Encontremos a Romanov Y despejemos el terreno Natasha ¿Estás bien? Supongo que no habrás encontrado una llave por ahí Sí Así es ¡Vamos! Ultron Me bloqueas Tú me quitas mi mundo Yo te quito el tuyo Tenemos que irnos Te adoro Pero necesito al otro ¿Al otro? Pensé que nunca lo venía Terminemos el trabajo Ni un segundo de descanso Ahora sé un héroe ¿Y se cae? La extinción global Corre, corre ¿Estás bien? Es por nuestra culpa Mírame Es tu culpa Culpa de todos ¿Qué más da? Voy a seguir porque es mi trabajo Si te quedas Estarás bien Pero si cruzas esa puerta Eres una vengadora Aquí está despejado Pues aquí no Despejado Vamos para allá Veo algunos volando Van al puente Capitán, ¿tienes visita? Algunos ya han venido ¿Están echando una siesta? Esta gente no tiene dónde ir Si Stark puede volar esta roca Mientras haya un civil No me iré No he hablado de irnos ¿Dónde encontraré unas vistas así? Me alegra que le gustan las vistas, Romanov Están a punto de mejorar Lo hemos desempolvado con un par de amigos Está algo sucio Está algo sucio Pero servirá La altitud es de 18.000 y subiendo Bote salvavidas listos Desenganche en 3, 2, suéltelos ¿Esto es sí? Es lo que se supone que debe ser No está tan mal Carguémoslos Señor, varios intrusos convergiendo en el flanco de Estribor Deles la bienvenida Su turno Esta va a ser una buena historia Si llegues para contarla Thor, tengo un plan Crea un sello térmico Podría Podría sobrecargar la aguja desde abajo Se nos acaba el tiempo Van hacia el núcleo Soy Thor Hijo de Odín Y mientras quede una pizca de aliento en mi pecho No, se me ocurren más cosas que decir ¿Estás listo? Roddy, sube al resto de la gente a bordo de este transporte Oído Vengadores Es hora de currar ¿Cuál es el plan? Este es el plan Si un dron le echa mano al núcleo Perdemos ¿Es lo mejor que puedes hacer? Esto es lo mejor que puedo hacer ¡Qué würde endelar! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es lo mejor que vamos a hacer! ¡Qué es lo mejor que naked! ¡Lo mejor que nos Sccıs, ¡qué es! ¡Vaya! 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 ¡Vaya y los perdí! ¡Soy libre y soy infeliz! ¿No lo has visto venir? Niveles de energía por debajo del óptimo Rediríjela toda. Tenemos una oportunidad Thor, te necesito de vuelta en la iglesia Nunca... ¡Vaya! 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 Thor, a mi señal ¡Ahora! ¡Vaya! ¡Vaya! Grandullón. Hecho. Trabajo terminado. Ahora dale la vuelta a este pájaro. No podemos rastrearte, modo oculto. Eres el último. Se suponía que tú eras el último. Supongo que ambos somos una decepción. Eres insoportablemente ingenuo. Bueno, yo nací ayer. ¿Entonces no cuenta? No, no es como la persona que levanta el martillo. Gracias. Si puede empuñar el martillo, puede guardar la gema de la mente. Alguien ha estado jugando a un juego muy complejo y nos ha usado como peones. ¿Puedes averiguar qué se nos avecina? Sí. Aparte de este, no hay nada que no se pueda explicar. A este hombre no le importan los cuidados del jardín. Aunque le echaré de menos, y tú me echarás de menos a mí, va a haber un montón de lágrimas varoniles. Le echaré de menos, Tommy. ¿Sí? Bueno, ya es hora de que me retire. Gracias, colega. ¿En casa? ¿Cómo estamos? Son buenos, pero no un equipo. Instruyámosles. ¡Vengadores! ¡Vengadores! Bien. Lo haré yo mismo. Lo haré yo mismo.